Los productos, la ropa, toda clase de cosas que compramos de más. Terminan a veces en la basura, en quemas masivas. Además de que nos dañan el bolsillo, nos acumulan la paz mental en la casa, pues Iba Juárez también termina con vertederos muy grandes. Hola, mi nombre es Erika Azmerik y estamos aquí en la gratis tienda a solamente unos días del gran Juárez Reutiliza Fashion Show. Se han involucrado muchos profesionales, fotógrafos, maquillistas, diseñadores de moda, casas productoras, que entre todos aportamos para lograr este tipo de proyectos. Estamos logrando un evento grande en el foro del SEMA, solamente para invitarlos que asistan este próximo domingo, 18 de agosto, a las 3 de la tarde. Ustedes van a poder ver ejemplos concisos y claros de lo que pueden hacer con ropita de aquí. Y concienticemos que solamente usando lo necesario podemos ser felices. Juárez número 1